en esta segunda presidencia del presidente Obama. Y hablábamos del desfile y hablábamos de la participación de casi 9 mil personas entre bandas militares, de secundarias, de diferentes organizaciones cívicas. Una de esas organizaciones es el Ballet Folclórico de la Raza, vino desde Colorado y Vanessa Green tuvo la oportunidad de conversar con ellos sobre cómo se preparaban para su presentación ante el palco presidencial. Ballet Folclórico de la Raza, viene directamente desde Colorado y nos encontramos con la señora Benavides. ¿Cómo se siente el estar participando en un evento como este? Muy feliz, muy alegre, un gran honor de estar aquí para bailar por el presidente. Yo he sido demócrata toda mi vida y me encantó que el señor ganó su segundo puesto en la presidencia. ojalá que nos ayude a todos los latinos. ¿Cómo ustedes fueron seleccionados para participar en el desfile? Todavía no sabemos quién los nominó y que la mujer que estaba encargada del desfile nos dijo que alguien nos quería que nosotros representarnos a Colorado. y le dijeron, tienes dos horas para darnos una respuesta. Pues ella nos habló a mí y a mi otra hija y dije, yo no sé, porque yo me hago que estoy muy vieja, que ya no puedo hacer nada, pero dijo, abuela, va a ser una cosa muy grande. Todos están muy felices y orgullosos. Tenían miedo de venir porque tú sabes, esta ciudad tiene mucha gente. ¿Vale Folclórico? ¿Cuántos años tiene? 19 años. Comencé en 1994. Y los participantes, me dijo que usted tiene a su nieto, tiene a su bisnieto. Cuénteme, es un grupo familiar. Tengo dos hijas que comenzaron el grupo porque yo quería que mis nietas bailaran y no había grupos donde podían ellas bailar. Pero entonces, cuando usted me dice que usted es la que está también haciendo los vestuarios. Sí. 12 integrantes del grupo. ¿Usted hizo todos los vestuarios? No todos. Toma como 11 horas para hacer una falda de listones como estos. A mí me encanta coser. Yo corto los vestidos a ver a quién le quedan y si tengo que angostarlos o hacerlos más grandes, los hago. Y lo hice para mi nieta, por eso le aneñé mucho listón, mucho... Arandela. Arandela, porque era para ella. Me siento muy feliz. Es un honor para bailar con mi jefe, el presidente Barack Obama. Victoria, ¿por qué te uniste a este grupo? Pues es una cosa que podemos hacer juntos de una familia y es una cosa que es parte de nuestras raíces. Tenemos cuatro canciones que van a bailar y no es el mismo vestuario de la región porque queremos enseñar diferentes trajes, pero van a ser dos de Jalisco y dos de Veracruz. Para CNN, Vanessa Green, Washington. Muy bien, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos nuestro segmento final, las imágenes más destacadas de esta toma de posesión del presidente Obama. No se vayan. No se vayan. ¡ mal го不会! ¡Gracias!